denle likes a mis videos y los ayudan a sanar, los ayudan a comprender, suscríbanse a mi canal bueno le voy a contestar a una chica que me dice Rodrigo yo nunca vi el karma como digamos castiga o como se da el karma como castiga el universo a las personas que me han hecho daño a mi yo veo que las personas que me han hecho daño a mi cada vez están mejor y por ende yo cada vez estoy peor seguramente a esta chica que me dice esto le debe parecer muy injusto como ocurre todo yo diría lo siguiente si uno responde al mal con más mal uno empieza a vibrar en el mismo nivel con la misma energía que la gente que te hace daño entonces vos me haces otras preguntas Cintia Gómez yo te las voy a contestar yo creo que vos no estás entendiendo un canal como el mío porque quizá no podés terminar de captar todo lo que digo yo a vos te parecería que lo correcto que haga el universo o lo justo o el karma adecuado es que la persona o las personas que te hacen daño a vos paguen y sufran y la pasen mal y el karma no es un castigo es un aprendizaje porque en definitiva los buenos, los malos, los lindos, los feos, los blancos, los negros, los pobres, los ricos todos tenemos nuestro derecho a ser parte de este universo y a crecer está claro que si a uno le hacen daño uno como persona, uno le cuesta perdonar, le cuesta soltar, le cuesta dejar ir le cuesta a uno desearle el bien a quien te hace daño le cuesta creer que ese que es malo que te hace daño a ti merece también su oportunidad de vivir, de sanar, de mejorarse y le tocará el karma de acuerdo a su nivel de conciencia, a su vibración a su historia karmática entonces cada uno lleva lo suyo que tú no lo puedas ver cómo se da el karma que es un aprendizaje no un castigo en ellos no significa que no exista significa que tú no lo puedes ver porque hace falta mayor conocimiento mayor sabiduría mayor profundidad quizá para verlo en esta gente y tú no lo puedes ver para mí porque estás como en otro nivel haciendo otro aprendizaje fíjate que lo que en definitiva vos estás hablando es que vos no viste la venganza que le tiene que dar o con la que le tiene que pagar el universo por las malas acciones que estas personas cometieron eso es pensar y hablar en un nivel no está ni bien ni mal es un nivel de ver las cosas vas a encontrar mil brujos que te hablen de ese nivel te digan esta gente te hizo daño entonces hay que destruirla entonces tiene que sufrir tiene que pagar el universo los va a castigar Dios los va a castigar eso es lo justo bueno vas a encontrar miles de personas millones de personas así miles de brujos yo no funciono en ese mismo nivel yo trabajo considero en otro nivel distinto de sanar de perdonar de soltar de dejar ir de reentender la historia porque yo estoy seguro de lo siguiente Cintia y por supuesto que te creo todo lo que me decís y entiendo que estás hablando con el corazón pero yo traería acá a este momento a este video a la gente que vos culpas de que te hizo un mal y esa gente estoy seguro 100% como que me llamo Rodrigo diría todo al revés diría que vos sos la peor seguro y que mereces lo peor porque así suele ser la gente la gente culpa al otro de haber hecho el mal y después tú traes al otro para hablar escuchas la otra campana y después el otro dice todo al revés la gente suele creer que el problema es el otro y el problema siempre es uno mismo el peor enemigo de uno es uno mismo no es el que está afuera por nuestras cuestiones de ego de falta de sabiduría de armonía de falta de perdón de no saber ser felices de siempre buscar un culpable afuera etcétera etcétera entonces que tú no veas el karma realizado en estas personas a mí no me sorprende es más me sorprendería que tú lo veas porque el karma es aprendizaje no es castigo tú estás hablando de un karma que es castigo es tu manera de ver el karma que para mí es más elemental no está ni bien ni mal es distinta tú lo que quieres es venganza lo que pasa es que quizá eso lo disfrazas con la palabra justicia y te sigo diciendo lo mismo yo te creo lo que vos me decís que hay gente que te ha hecho daño también deberías pensar si vos hiciste algún daño quizás sí quizás no tenés que pensarlo ahora voy a leer y todos quienes me dañaron están cada día mejor y son varias personas nunca hice nada pero ganas no me faltaron dejé a la vida y la vida les premia cada vez más claro entonces vos no entendés entonces uno dice qué mierda es todo esto que pasa aquí es que vos no entendés vos crees que el karma o el universo funciona para satisfacer los deseos de justicia o de venganza tuya llámalo como quieras suponete que no es venganza es justicia esa es tu mirada pero el universo yo te aseguro que no funciona cada una de estas personas tendrá su momento para que llegue el aprendizaje y si realmente hubo un daño que te han hecho a ti psicológico emocional energético con trabajo de magia de la forma que sea todo eso va a sobrevenir sobre la cabeza de ellos en el momento que lo disponga el universo con los tiempos del universo no con los tiempos de tu ego pues tu ego quiere ahora mismo no es un ataque Cintia Gómez esto es una charla yo te creo todo lo que me decís me pareces una persona muy buena y muy noble me estás diciendo yo te contesto esto tú puedes decir Rodrigo lo que usted dice me parece una mierda bien o me sirve esto o me sirve el otro o me sirve todo o nada está bien es parte del aprendizaje yo digo lo que tengo que decir y hago lo que tengo que hacer en este momento en el universo y voy a hacer lo tuyo es aprendizaje el karma vos estás confundida las reglas del universo no son que si esta gente te ha hecho daño van a sufrir y van a padecer se va a presentar el karma adecuado para que esta gente haga el aprendizaje y a veces el karma ese adecuado implica pasarlo mal sufrir porque seguramente esta gente debe tener su ego muy fuerte debe ser violenta emocionalmente y deben tener otras cuestiones pero no quiero ir al tema puntual simplemente te estoy contestando esto de manera bastante general una vez más te digo me decís Rodrigo para que existe la magia si no la vamos a poder usar si según vos nunca te sale ningún trabajo que uno haga yo jamás dije que la magia no exista o que no sale ningún trabajo que uno haga o que otro brujo haga eso es una mala interpretación por eso si vos malinterpretas las cosas no me sorprende que estés hablando en este nivel tan elemental del karma o de que vos querés que se dé el karma y que no entendés una mierda yo jamás dije que no existía la magia digo que no toda la magia es efectiva no todos los movimientos son efectivos para lograr energía perdón para lograr felicidad bienestar y prosperidad por ejemplo si vos tuvieras un poder mágico y te dedicaras a hacer rituales con esta manera de pensar las cosas yo te aseguro que lograrías muy poco y nada porque estás en un nivel de muy baja vibración con lo que estás diciendo o sea tenés que hacer mucho aprendizaje jamás dije que ningún trabajo sale yo nunca dije eso te sigo siempre un abrazo yo también te mando un abrazo pero te pido que entiendas que el punto de vista mío es distinto y no me siento identificado con nada de lo que vos estás diciendo o sea yo jamás dije nada de todo eso ni sostengo nada de todo eso ni expliqué cuando explico sobre el karma el karma de la forma que vos lo entendiste el problema de todo esto que la gente uno hace el video explica algo pero la gente entiende a veces cualquier otra cosa hace unos días un hombre me buscó Rodrigo vi su video me pareció genial quiero saber cuánto me cobra un amarre esa persona no entendió nada de mi canal yo no soy el típico brujo que hace el trabajo y le dice a todos lo mismo y dice que todos los trabajos de magia no salen perdón salen y resuelven todos los problemas ni tampoco soy una persona como esas que hay escépticas que dice que la magia no existe y que nada sirve y que no hay energía y que no hay Dios y que no hay alma y que no hay espíritu o sea yo no estoy ni en un extremo ni en el otro extremo estoy en un extremo más bien equilibrado y me parece que cada persona es un mundo distinto y no se puede dar la misma receta mágica a una persona que a otra todas son distintas entonces yo estoy en esa posición pero creo que tú me has malentendido todos mis videos y quizá no sé debas hacer otro tipo de aprendizaje con otro tipo de persona que hable sobre estos temas te lo digo con todo respeto eso es gracias